Puedes, tienes, quieres, mueves La vida es un ciclo atrapado sin paredes Puedes, tienes, quieres, mueves La vida es un ciclo atrapado sin paredes La vida es un ciclo atrapado sin paredes Cuidado al rato, calles y asesinatos Nos tienen denocuados pensando solo en mi cuarto Si hay contacto o el virus es el aparato que me observa Me enerva, me vuelve mierda mostrándome un prototipo Siempre los mismos tipos y yo por ella tampoco quiero Quisiera decirle pero como Cristo no me ha visto Ojo por rojo, diente por diente La verdad es que el presente duele El presente duele Me ha terminado por entender tus decisiones No me ha ayudado que todavía no me perdones Si todos somos humanos y cometemos errores Se trata de aprender, aplicar y ser mejores Si cantar se trata de transmitir No solo trap y rap podemos fluir Siempre más fuerte nos tenemos que exigir Al final llega la muerte y nos tenemos que ir Dejando a un lado todo llegamos a nuestro cierre solo Por eso que importa luchar codo con codo La vida no es una carrera No me importa si te lo tengo que explicar de ti Puedes, tienes, quieres, mueres La vida es un ciclo atrapados en paredes En paredes En paredes Puedes, tienes, quieres, mueres La vida es un ciclo atrapados en paredes En paredes Mira pa' dentro si estas vacío Y tan arrepentido Yo aquí te han ido Disfrutando de mi oído Jugando a ser un sabio atrevido Como dijo algún viejo estudiante Enseñando profesores Vida detrás de televisores Carros con motores Y viajar en los aviones Es el sueño de muchos Un saludo ¡Suscríbete al canal!